A la vista, mucho se ha comentado sobre las notables distancias que existen entre Iñaki Urdangarín, 55 años, y Jaime de Marichalar, 59 años, frente a Zarzuela. Aunque prácticamente ninguno de los dos tiene papel en la corona, sus historias de amor con las hijas del rey Juan Carlos se entrecruzan y los delatan. Tanto el ex de la infanta Cristina como el inolvidable de la infanta Elena tienen una historia guardada y vigente que parece seguirlos de por vida. Es así como el esperado divorcio oficial de Iñaki viene a poner sobre la mesa nuevamente cómo se miden estas dos personas y cómo les sigue el futuro a cada uno, con unos hijos que, aunque son muy borbones, cada vez son más independientes y libres de la corona. Para Juan Luis Galiacho, Iñaki Urdangarín, a diferencia de Jaime de Marichalar, no tendrá los problemas que el ex duque de Lugo tuvo hace algunos años. Ya se ha conocido que el padre de Pablo Urdangarín recibirá una pensión mensual de 25.000 euros, una indemnización de 2 millones de euros y unas propiedades en la costa francesa tras su acuerdo de divorcio con la infanta. Se ha conocido, además, que se le mantendrán escoltas para garantizar su seguridad en los próximos años. Por si fuera poco, a Iñaki Urdangarín se le financiarán los viajes que estén relacionados con visitas a sus cuatro hijos, algo que nunca le fue posible al ex de la infanta Elena, Jaime de Marichalar, a diferencia de Iñaki Urdangarín, se fue con las manos vacías de zarzuela. Se conoce que el padre de Victoria Federica firmó un pacto de silencio, pues tras su divorcio solo quería vivir en el anonimato. Tampoco se conoce que el ex duque de Lugo haya pedido ningún tipo de subsidio por desempleo. Este se ha dejado un patrimonio propio con los negocios relacionados a la industria de la moda. Actualmente, Jaime de Marichalar trabaja como consejero en Loewe y mantiene una relación muy cercana con su dueño. Su patrimonio estaría cerca de los 3 millones de euros, además de poseer un fantástico ático en Ortega y Gasset, una de las calles más caras de Madrid.